Dios les bendiga, muy buenos días. Hoy continuamos nuestra lectura bíblica diaria y vamos a leer el de martes y de miércoles que son marzo 7 y 8, si no me equivoco, 2023 y estamos en el libro de Éxodo capítulo 7 versos 8 hasta el 25 que es el resto de capítulo 7. Si quieren buscar una biblia para que puedan leerlo al frente suyo y por si me muevo un poquito, pero si no está en la pantalla los textos que vamos a leer y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, habló Jehová a Moisés y a Arón diciendo, si Faraón os respondiera diciendo, mostrad milagro, dirás a Arón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Arón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado y echó Arón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con su encantamiento, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra, más la vara de Arón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. La próxima sesión se titula La Plaga de Sangre. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto y aquí que hasta ahora no me has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y herderá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Verso 20, y fíjense que está diciendo la vara de Aarón y no de Moisés, la vara de Aarón, que de eso vamos a hablar ahorita en otra lectura. Verso 20, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de su siervo. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechizados de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozo alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron siete días después que Jehová irió el río. Amén. Esa es la primera plaga. Ya mañana leemos la segunda plaga. Si usted quiere leer independientemente, perdón que no lo dije al principio, pero si quiere leer solo, no quiere escuchar, pero le gusta sí continuar un programa, pues mañana estamos, como dije, en Éxodo capítulo 8. El programa está puesta en las páginas de YouTube, de Instagram y de Facebook, si están interesados. O si quieren leer juntos, pues ponen el video, lo escuchan, o hay otros recursos, no tiene que ser mi voz, obviamente. Pero esto es solamente para motivarnos a leer la palabra de Dios diariamente. A veces, no es que yo no lea la Biblia, pero a veces no pongo el video, entonces por eso está el programa, por si yo no puedo poner el video, pues así ustedes tienen algo para mirar y buscan, ¿verdad? Otro recurso, escuchar las palabras de Dios, pero mientras pueda y Dios me dé la fuerza y me dé el tiempo durante el día, pues me encantaría leer junto a ustedes, aprender juntos. Dios les bendiga y pues será mañana con el favor de Dios.